Morena tu jabalí No lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando Andaba yo trabajando En la hacienda del camino Y por estar almorzando Se me fue mi jabalí Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando Andándome yo paseando En la mera Rey del Cerro Andaba mi jabalí Pero me hizo falta el perro Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando No lo agarré por andar vacilando Y por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando 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 Chegando